¿Cómo ven que ahora el PRI, hace unos minutos, propuso una comisión en la Cámara de Diputados para investigarme a mí? Se los digo de frente a los PRIistas, bienvenida su comisión. Y no solo eso, les exijo que me citen a comparecer de inmediato y que sea una audiencia pública frente a todos los medios de comunicación va a quedar clarísimo quiénes son los corruptos. Y lo que es verdaderamente sorprendente es el nivel de cinismo del PRI. El mismo día de hoy que el PRI votó en contra de quitarle el fuero al que era el tesorero de Javier Duarte, hoy votaron en contra de quitarle el fuero y hoy mismo proponen una comisión para investigarme a mí. Además de corruptos, son una bola de cínicos. Y hay una pregunta obligada, ¿por qué están tan obsesionados en destruirme? ¿A qué le tienen tanto miedo? Que les quede bien claro, no nos vamos a detener. Y lejos de agodearme, francamente, me honra que el PRI me ataque. Somos muchísimos más los que queremos cambiar a México. Y lo bueno es que ya se va a acabar este sexenio PRIista. Lo bueno es que ya se van. Nos vemos en su comisión.